Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash, espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas, voy a salvar el mundo, vuelvo enseguida. ¡Hasta el infinito y más allá! Muy buenas a todos, soy Cat Gintis, el lindo gatito, y estamos aquí en un nuevo capítulo de Taki Tum, Hero Dash. Estamos amigos con la nueva actualización de Navidad y tenemos a Santa Tom, que está contra ti a un papá Noel. Y como siempre tendrá que destruir a dos mapaches y liberar a Ángela. Tenemos que ir detrás de ese papache que tiene capturado a Ángela. Y además de eso me ha secuestrado todo el oro, chicos, nos lo ha quitado todo, necesitamos todo el oro de vuelta. Como veis, vamos cogiendo más toncillos de Navidad que nos darán puntos, esto será genial. Ahí está el papache, ven aquí papache que te voy a quitar todo. ¡Tiene secuestrada la gatita Ángela, chicos! ¡No podemos dejar que se salga con la suya! ¡Vamos Tom! ¡Tenemos que ir a por ahí a acabar con él! ¡Los gatitos se van a vencer! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, chicos! ¡Ahí está el camión donde tiene secuestrada a Ángela! ¡Debemos de tirarle todas las bombas, chicos! ¡Vamos! ¡Los golpeamos en la cabeza de mapache! ¡Vas a sufrir, mapache! ¡Morirás entre terribles sufrimientos! ¡Ahí está toda la cabeza! ¡Bien! ¡Golpea de bien, 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 Tom! ¡Vamos, Tom! ¡Acaba con ese camión! ¡Bien! ¡Hemos acabado! ¡Se ha convertido en un avión! ¡Se ha convertido en un avión! ¡Menos mal que tengo naves, chicos! ¡Tenemos el avión de Santa Claus! ¡Tenemos el avión de Santa Claus para Tom! ¡Debemos de tirarle de nuevo las bombas! ¡Debemos de destruir esa nave! ¡Vamos, Ángela! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí, gatita! ¡Vamos, vamos! ¡Toma! ¡No! ¡Me ha golpeado! ¡Cuidado! ¡Ven aquí, mapache! ¡Ven aquí! ¡Hemos liberado a Ángela! ¡Hemos liberado a Ángela, chicos! ¡Menos mal! ¡Hemos conseguido liberar a Ángela! ¡Hemos destruido la nave y a ese mapache malvado! ¡Que tenía secuestrada a la gatita! ¡Tenemos que llegar al punto de entrega que ahí está, chicos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Santa Tom ha vencido! ¡Y ahora hemos liberado a Ángela! ¡Miraos que Ángela está liberada! ¡Y está en la zona de la nieve! ¡Se ha convertido en elfo! ¡Con este nuevo super traje de Ángela! ¡Se convertirá en un elfo de Navidad! ¡Qué chulo! ¡Me encanta este super traje de Ángela! ¡Vamos a ver qué tal funciona, chicos! ¡Pero ya sabéis que los gatitos superhéroes son capaces de todo! ¡Bravo, Ángela! ¡Hay que tener mucho cuidado con las bolas de nieve que caen! ¡Bien! ¡Cuidado, Ángela! ¡Ya he chocado con una bola! ¡Te lo tenía avisado! ¡Vamos a meternos ahí, chicos! ¡Ay, cuidado! ¡Ese túnel da mucho miedo! ¡Ay, es un tren! ¡Estamos subidos en el vagón, chicos! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Salta, Ángela! ¡Bravo! ¡Como Ángela va a competir en un elfo! ¡Como veis, es muy ágil! ¡Los elfos ya sabéis que son muy ágiles y trabajadores! ¡Y Ángela se ha convertido en eso! ¡Guau! ¡Qué bueno, Ángela! ¡Vamos a ir cogiendo con todos los bastoncillos, chicos! ¡No nos despejaremos ni uno! ¡Mira, Ángela! ¡Bien! ¡Salta! ¡Uh, qué lupi! ¡Esos saltos son buenísimos, chicos! ¡Ahí está, ahí está el mapache! ¡Ahí está el mapache! ¡Vamos detrás del chico! ¡Vamos a coger este tajo! ¡Salta, Ángela! ¡Bien! ¡Lo vas a conseguir, Ángela! ¡Vas a completar la misión! ¡Vamos! ¡Eres la mejor Ángela que veo, final! ¡Vamos Ángela, sigue! ¡Bien! ¡Estupendo! ¡Llevo el imán, chicos! ¡Llevo el imán! ¡Vamos! ¡Lo ha conseguido! Y ahora compararemos como siempre los gatitos superhéroes con el héroe más conocido del planeta con Sony. ¡El velo! ¡El velo querido! ¿Quieres más velo, chicos? ¿Los gatitos superhéroes con Sony que del héroe? ¡Puedes dejármelo en los comentarios! Como veis, también estamos en Navidad en Sony. Y tendremos que vencer al malvado, como siempre. ¡Vamos, Sonic! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Estoy en el aire! ¡Baja! ¡Quierda! ¡Derecha! ¡Sube! ¡Bien! ¡Ahora baja, Sonic! ¡Baja! ¡Cuidado con los cangrejos, Sonic! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Es un super salto con pirañas! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Me ha quitado las monedas! ¡Mucho cuidado! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Lo estamos haciendo genial! ¡Estamos preparados para hacer héroe! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Másima velocidad para Sonic! ¡Másima velocidad! ¡Vamos, Sonic! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos llegando a la fina perdida, chicos! ¡Ahí está! ¡Es el malvado! ¡Cuidado, Sonic! ¡Cuidado! ¡Debo tirar misiles! ¡Mira que va contigo! ¡No! ¡Muévete, Sonic! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Bien! ¡Muévete! ¡Ay! ¡Me ha tocado! ¡Muévete! 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 ¡Vamos, Sonic! ¡Bien! ¡Bien! ¡Es hora de golpear y acabar con ese malvado Sonic! ¡Tú puedes! ¡Golpeare! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Lo he volvado! ¡Sí! ¡Le hemos destruido el segundo botón! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Hemos acabado con él! ¡Y Sonic ha vencido! ¡Es el mejor! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! Una vez más, los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscríbete al canal Te mando un besito de este lindo gatito Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad ¡Nos vemos amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete y déjame un like Suscríbete a Cat Gameplay ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!